A veces cuando en sueños tu imagen aparece radiante y fugaz como un rayo de sol siento que tus manos se entibian las mías trémulas y frías y hablas de tu amor entonces lentamente mi espíritu adormeces a ruido sutil de una vieja canción aquella que cantabas cuando tu eras mía fantasma febril que se aleja a burlón la noche que te fuiste más triste que ninguna solideció la luna y se tornó más gris mi soledad la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando que no vendrá jamás la noche que te rompiste nebó sobre mi estío y un ánico de frío las cosas se envolvieron mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós la noche que te fuiste se fue mi corazón la noche que te fuiste más triste que ninguna maldeció la luna y se tornó más gris mi soledad la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás la noche de vos sobre mi hastío y un árbitro de frío las cosas se envolvieron mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós la noche que te fuiste se fue mi corazón